Yo creo que nos hemos gustado al 100% y que podríamos haber hecho algo más en el partido, pero bueno, lo hemos intentado y ya iremos cogiendo la recompensa. Creo que podemos estar más tranquilos en el campo y jugar más el balón y así conseguiremos más cosas. Empezamos bien, empezamos ganando y nos relajamos. Y a partir de ahí nos han empezado a meter gols y hemos creado ocasiones en la segunda parte, pero no las hemos aprovechado. Gracias.